El creativo no le dice nada Sí, ya que aquí ya vamos a ganar Estamos creativos seguidos ¿Qué es P.A. 1.3? ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le decía la pregunta ¿Qué es P.A. 1.3? ¿Qué es P.A. 1.3? ¿El libro del procedimiento almacenado? No ¿Qué es eso? Para antes de lo que se lo hagan ¿Eso es qué? ¿Qué es P.A. 5.0? ¿Qué es P.A. 3? ¿Qué es P.A. 1.3? ¿Qué es P.A. 1.3? ¿Qué es P.A. 1.3? Pues no, 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 no O sea, con todo respeto ¿Qué es P.A. 5.0? ¿Qué es P.A. 5.0? Una variable que es que le va a echar 3 Sí, ¿qué estamos haciendo ahí? Definir la variable Ahora sí Pero más que esa definición ¿Por qué lo estoy haciendo? Debe ser definida Para poder crear el código de pintura ¿Y por qué lo necesitamos? Porque el enunciador Porque el enunciador decía Y yo le mando el código de la asignatura Y ese procedimiento se adapte a ese código de la asignatura Por eso me hace un principio de así Porque el enunciador dice Me mande el código de la asignatura Que yo le mande el código de la asignatura Esa es una variable de entrada Para que me reciba el código de la asignatura ¿Qué me va a recibir? Esta variable El código de la asignatura 0.1 A ver, otra cosa que me puede hacer es Conocer la base de datos ¿Cuáles tablas tenemos en la base de datos? Pero otra cosa es Ir a revisar los registros que hay en las tablas ¿Cómo se almacena la información? Yo ya sé que está alumno Sé que está asignatura Sé que está en otra y otra tabla Le abro un select con la tabla de las tablas Select, va a revisar la información ¿Qué es esa tabla? ¿Cómo se está almacenando la información? Si no, no va a saber ¿Qué puede ser? Entonces, esa variable la estoy definiendo Porque me va a recibir el tato Porque yo le mando 0.1 0.2 0.3 Esa variable es la entrada ¿Qué es campeón? Otra variable No, esa variable O sea, yo lo pido a ella O sea, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Para que lo puse Es una variable de salida en 0 Es una variable Esa es la variable Que me va a tirar el tato Yo le mando El código de asignatura El procedimiento Y el procedimiento Me devuelve el tato ¿En qué tato Me lo va a devolver? En cantidad En camper ¿Y en qué tipo va a ser? En qué ¿Por qué se queda de salida? Porque lleva la palabra A ¿Ves? Yo le mando Un código de asignatura Procedimiento almacenado Pero no hay una cantidad No hay nada Que nosotros no hagamos Usted a qué vino Se trae una plata Trae una plata A la institución Y la institución Le debe dar el conocimiento Eso es lo que estamos haciendo Trae a usted Manda a cuidar A la demanda Cuando ha pedido Una pieza de domicilio Tiene la plata O trae a domicilio Que yo le dé la plata ¿Cuál sería el parámetro de entrada? La plata ¿Cuál sería el parámetro de salida? Yo estoy mencionando El producto La pieza Y mire que no hay nada De otro mundo Simplemente Vayan tomando eso O alba por un día O alba por un día Parámetro de entrada Cuando usted va a un cajero ¿Qué está haciendo? Inserta la tarjeta ¿Qué parámetro de entrada hay ahí? La cuenta El número de la cuenta Y la contraseña ¿El qué le devuelve? Ah, si lo reconozca ¿Qué transacción quiere hacer? ¿Desmedito hacer retiro? Otro parámetro de entrada El tipo de transacción Refiro ¿Cuánto va a retirar? Parámetro de entrada 100 mil pesos ¿El cajero qué me devuelve? Plata Plata Me devuelve el recibo O sea, que lo vaya a ver por pantalla Eso es La vida diaria Usted me da algo Y lo voy a dar Deme algo Y lo voy a dar Eso sería ¿Qué está recibiendo? ¿Qué me va a dar un pedo? Bueno, la verdad es que En mi caso El problema En el que no me foco Es para Yo Yo sé como 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 poner la exclusión Por lo que me confundé Los datos Por lo que voy a pedir Ahí es donde me Podría decir Para decir Que Declare Declare O a veces Cuanto No Así Ahí es donde Me voy a perder Por eso Y ¿Cuándo utilizamos El declario? ¿Qué van a ir Estamos utilizando El declario? Por aquí No posee El declario Aquí la pregunta sería ¿Y aquí por qué No posee El declario? Porque Esos son Parámetros De entrada De salida O sea Que no Ha Declare ¿Cuándo Utilizamos El declario? Cuando usted Vaya a ejecutar Un procedimiento relacionado Que ese procedimiento Le va a devolver algo Si A mi ese procedimiento Me va a devolver algo No voy a declarar Una variable Es que el procedimiento A mi no me devolve nada Por ejemplo Cuando digo Lista El procedimiento Lista Pero a mi no me tira nada No me va a devolver algo Para que yo No obtenerle una variable Y por eso Nada Lo ponemos Entonces Cuando utilizamos Este declario Si este procedimiento No hubiera eso No tiene este pedacito No le va a declarar nada Ninguna variable Solamente Mantenla En el caso De Miren este Este Ese procedimiento No tiene Ni parámetros Ni ¿Cómo la Decusión De este procedimiento? No lo decusamos No se No se No se No se No se No se De Ese Ese El hombre El procedimiento Real Punto a ¿Ya? ¿Por qué? Porque el procedimiento Almacenable Ni tiene parámetros De entrada Que le hace Ni tiene parámetros De salir Entonces Aquí no va nada Ni un dato Ni un parámetro Que salida Porque el procedimiento No tiene nada Ni entrada Ni salida Entonces Revisen Este procedimiento Almacenado Tiene un parámetro De salida Le voy a Enlarar Una variable Que se va a Se hace De lo contrario Si no tiene parámetro De salida Ahora ¿Cuál es Denunciado? Generar un procedimiento Almacenado Que permita Retornar La cantidad De personas Que pierden Una asignatura Indicando El impuesto De la asignatura Entonces Tiene que Destrozar Ese enunciado Para mirar Cuál es Cuál tabla De la cantidad De salir Si tiene parámetros De nada Si tiene parámetros De salir Eso es lo que hay que hacer Desgastarse un poquitito En leer Que le denunciado A veces leemos Y no comprendemos A todos los pasos Yo también He leído Muchas cosas Que no comprendemos Y toca Volver a leer ¿Por qué? Porque me desconcentré No 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 me desconcentré Pero entonces Si me descarga Bien concentrado Y me brinda Le tramos de una vez Andrea ¿Qué me decías? Que hiciéramos el fin Que hiciéramos el fin Vamos a hacer ese fin Tuple entre todos ¿Listo? Entre todos Y que ustedes Vayan realizando Bueno, le denunciado Bueno, le denunciado Pero le den por favor Los nombres ya pedidos, así, que tienen la mejor nota, que tienen la mejor nota, cualquier asignatura. En cualquiera asignatura, indicando el nombre de esta, indicando el nombre de esta, es el nombre de la asignatura. ¿Ya saben cuáles son las tablas que tienen la base de datos? No. Si la tenemos trabajando hace rato, tiene alumnos, tiene asignatura, tiene nota, tiene asignatura por profesor, tiene a profesor, tiene a programa, tiene a matrícula. Dice, ¿cante usarla? Yo ya me la aprendí. Ojalá ustedes hicieran lo mismo. Y se aprendieran las tablas que tienen la base de datos. ¿Y cuáles son los campos que me permiten relacionar cada tabla con cuál tabla? Por ejemplo, alumno, ¿con qué tabla relaciona? Con nota, a través del documento de entidad. ¿Qué es que yo ya sé eso? Pues para realizar, tenemos que los datos cambiando. Entonces, el campo común entre alumno y nota, es decir, dos kilómetros. El campo común entre nota y asignatura. Código de asignatura. Miren que vamos planificando cosas. El campo común entre alumno y matrícula. El documento de identidad. El campo común entre asignatura y asignatura por profesor. Código de asignatura. Miren que es algo que usted no sabe, no desconoce. Es algo que ya teníamos ahí. Pero que usted no tiene la obligación de memorizarse. No es lo que me dice, para eso está el diagrama. Pues no le pedimos a la memoria ahí. O, sabemos que ahí está el diagrama. Listo. Hoy vamos a leer el enunciado. Para alistar los nombres y apellidos. De los nombres y apellidos. De los alumnos que tienen la mejor nota, sí. De los alumnos. De los alumnos. ¿Qué me faltó? De los alumnos que tienen la mejor nota y la asignatura indicando el nombre de esta. ¿Cómo sacamos la mejor nota? Con to. Con to. ¿Y por qué no con max? La función max. ¿Está bien? Bueno. La mejor nota. Estar los nombres y apellidos de los alumnos que tienen la mejor nota en cualquier asignatura indicando el nombre de esta. El top 1. ¿Qué nombre? O el 1. Pero, ¿cómo sabemos si son dos o tres? Porque hay el top 1. Porque hay el top 1. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo pondríamos top 1? Nada más mostraría el mejor. Y son los alumnos, los nombres y apellidos de los alumnos que tienen la mejor nota. Si alguien, en el secuelo, la mejor nota es un 5, pero ese 5 lo traen los alumnos. Hagan un CL asterisco pro nota. Es más. Hagan esto. Vamos a hacer el seguimiento. Hagan CL asterisco pro asignatura. ¿Cuántos de ustedes han ido a mirar los registros que hay en las aulas? CL asterisco pro alumnos. CL asterisco pro alumnos. No. En un de las tres. En las tres instrucciones. Ustedes revisen las tablas. ¿Para qué? Para poder hacer un seguimiento a lo que vamos a hacer. Y según lo que usted va a hacer, ella me va a decir, ah, según lo que acabo de hacer, esto es lo que me ha demostrado. Antes de hacer cualquier instrucción de secuelo, refiere las instrucciones o alguien revise lo que necesitan cada una de ellas. ¿Cuáles son las asignaturas? El secuelo que tiene el código C1. ¿Cuál programación? Que tiene el código C2, C2. 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 C3. C4. 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 ¿Eso lo habían hecho? No me responda. No. No me responda, pues usted dirá. Eso no lo había hecho, ¿no? Usted lo había hecho. Ah, yo iba bien por ese tabla. La tabla de notas, o sea, ¿cuál es el alumno que tiene la mejor nota en la asignatura C1? Miren esto. La C1, ese secuelo. C2. 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 ¿Cuál es la norma del segundo? 4.05 ¿Sí o no? 4.05 ¿Qué es la norma del segundo? ¿Quién la tiene? ¿Qué documento? ¿Mucho de segundo? ¿Y cuál es el alumno que corresponde a 8 veces el último? ¿Quién corresponde a Ernesto Alvarado? Quiere decir que si yo mando el nombre de la asignatura, SQL, que me voy a decir, ¿qué mejor es Ernesto Alvarado? Yo lo tengo mejor. Hágalo con la asignatura 02, si la se disculpa en la octa hueco, así, igual a 0.8. A ver si la 0.12 es de 4. 4.65 4.65 Yo voy a cambiar una nota, a ver, voy a cambiar una nota de alumno, para que haya los alumnos que queden con esa norma. Porque en esos momentos no decía uno, sino, de SQL solamente hay uno, de lenguaje solamente hay uno. Entonces, también hay dos cambios. Todos están peor sola Los cambios. Los cambios. Los cambios. Los cambios. Lсти. Las más. Las más. Las más. Los cambios. Northern. Blahn. Los cambios. Bay. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 listar los nombres y apellidos de los alumnos que tienen la mordota y cualquier asimilatura de la iglesia no le puedo poner un compuno y le pongo el compuno una mamá en nuestra una leí de su memoria a todos los que tengan la mordota que la mordota con tres con ocho a los que usted tiene la mordota que la mordota con cinco que la mordota con tres con ocho ya lo voy a decir en el top 1 el top 1 de ser un día si yo dijera cuál es uno de los alumnos de los mejores alumnos de esa asimilatura uno pero pecaríamos de injusto yo no que tal que hayan varios que se cumplan esa condición que más se le diría obviamente igual ser un rey que son los mejores que es asimilatura re no me sirve el top si queda claro por qué no sirve el top porque pueden ser varios pueden ser varios que más se le diría quieren mostrar los nombres y apellidos de la tabla de alumnos saque los nombres en la tabla de alumnos saque los apellidos ¿no es que tengo una duda? ¿no hay forma de significar los idiomas diciendo por ejemplo alumnos, nombres y apellidos en vez de decir alumnos, nombres, alumnos, apellidos? ¿sabes lo puede? no, hay que especificar por campo es decir de esta tabla hasta el campo coma de esta tabla para no decir alumno, punto, nombres, apellidos no, es mejor lo que es pero la buena práctica es tabla, punto, el campo tabla, punto, el campo listar los nombres y los apellidos listar los nombres y los apellidos ¿qué más seguiría? ¿pero lo volvemos a parar? ¿ah? ¿por qué inner joy? porque vimos que eran las tres tablas ¿no? de la tabla de alumnos inner joy de tabla relacionados con nota y alumnos y alumnos tal que campos como decían con alumnos punto que dos kilos igual nota punto dos kilos dimos que la tabla de asignatura también iba a ir ahí ¿qué más seguiría? 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 y ahí tenemos que poner las condiciones ¿dónde? nota punto definitiva aunque también puede empezar por el nombre pero hay que ver que vamos a ver si es un clave ¿sabes? donde la nota definitiva de esos alumnos ¿cómo le digo? que esa definitiva sea igual a la nota más alta de esa asignatura ¿qué más sigue? donde esa definitiva sea igual a la nota más alta de esa asignatura ¿cómo digo? la nota más alta ¿qué cosa utilizamos en ese web que nos dice restremer el dato más alto de la función max ¿ustedes opinan por decir donde la definitiva sea igual a el max? no, no, mira este web no permite trabajar con funciones de agregado max, mi a veces sub, o no, mira la idea sea igual a una sub sub cel max max de definitiva la nota más alta de definitiva de esta tabla ¿qué es la tabla? ¿qué es la tabla? pero ¿cómo le digo que es de la asignatura con el nombre de secuelas? o el nombre de tal cosa esa es una sub sub donde esa definitiva sea igual a la nota más alta de esa asignatura que tiene el nombre tal pero en la tabla de notas no está el campo nombre ¿qué es lo que puede decir? bueno nombre sea igual ahí se puede ¿cómo es ahí? ¿sí o no? ¿por qué? ¿por qué? porque en esa subconsulta estamos hablando de la tabla de notas y en la tabla de notas no está el campo nombre pero aquí ¿qué debería hacer? ¿el código no? ¿el código no? ¿el código no? ¿el código no? pero no es el código es el nombre el enunciado dice que es con el nombre no con el código si fuera con el código aquí día bueno pueda así igual al código pero según el enunciado es con el nombre de la asignatura la tabla de notas no tiene el campo nombre es en aquí bueno ahora sí van creando su consulta porque el código es creable en el código y y otra subconsulta se con así con asignatura donde el nombre sea igual vamos a quedarlo aquí con el SQL pero ahorita lo cambiamos con el procedimiento para que juegue con el así y en un lado vamos a hacer eso ¿no es la verdad una variable que lleva el pago que convierta el código la línea la línea porque es que a ustedes allá en la parte la van a decir no es que yo le mandé el nombre no es que es con el nombre hay que jugar con el nombre si digamos pues aquí una vez con el nombre de la variable igual a la variable en los masivos ¿cierto? ¿cierto? si cierro bien los paredes muéstrenme muéstrenme la tabla de alumnos los apellidos de alumnos relacionados con nota y ya con las relaciones aquí y ya que digo la adictiva sea igual a la nota más alta de esa tabla de nota pero el código de la asignatura sea igual al código de la asignatura que tiene ese nombre este paréntesis Y ese es el punto que se llama aquí Sí Fue ese malo Pero tenía como sentido No Los nombres de los apellidos de los alumnos Donde la definitiva Sea igual A la nota más alta De la asignatura Que tiene el nombre de tal Pero hay que pasar de una tabla a la otra O sea, en la tabla de notas no está el campo nombre Pero sí sé que está el código de la asignatura Y el código de la asignatura Me relaciona a la tabla de la asignatura La nota con la asignatura A través del campo Ya estando en su consulta de asignatura Le digo, para que estén en esa tabla No está la asignatura de que lo que se va a estar Cuidemos Yo le digo que usted lo haga Si se encuentra sin función ¿Usted cree que es el momento para ir a descansar? Andrea En este momento está desde el presente No, no puedo ir a descansar Pero ya va a salir para no romper algo ¿Cómo sería la discusión? Para los que ya no terminaron Lo quieren ejecutar Entonces yo aquí le digo Except you El nombre de los seguimientos Hay a la pauta de 10.5 Es para la información ¿Y qué le va a mandar? SQL ¿Cuántos dijimos que eran de SQL? Vamos a ver Vamos a ver Sí, ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que es lo más sencillo Lo que se recomienda Es la variable Hay que tirar el narco Pareció Andrea Betancourt Y Ernest Alvarado ¿Cuáles deberían ser? ¿Y cuál hicieron? Felipe Y Andrea ¿No eran Felipe y Andrea? Recuerden que él hace el 1 Ese es el 4 ¿A ver con el 2? Andrea 4 veces el 10 Y el 38 veces el 2 Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le está colando 1 Y el 1 es del procedimiento Tenemos que arreglar En la lógica Yo miro aquí Lo que es La luz Es el 1 es del Джess Y el 20 Es el 2 Gracias.